Música Nos encontramos ahora mismo en la ermita del Cristo de la Yedra y la Virgen de Rosel. A modo de curiosidad, esta ermita pertenece a dos pueblos, Baeza y Ruz. Ahora mismo estamos en la parte de Baeza porque la leyenda que vamos a contar se sitúa en el pozo que tenemos a nuestra espalda. Diego Ramírez, cronista de Ruz y estamos en la sección mitos, leyendas y tradiciones. Cuéntanos la leyenda. Bueno, la leyenda es que en esta ermita hubo esta relación entre Ruz y Baeza, como has dicho. Precisamente la parte sur o portada sur del santuario es perteneciente al término de Baeza y la parte norte perteneciente al término de Ruz. Entonces la leyenda dice que el hijo del caí de la fortaleza musulmana de Ruz era un chico porque le gustaba mucho la caza y demás. Y como la zona era muy frondosa y con mucha vegetación, pues le gustaba. Y en una de esos escarceos que hizo en aquella cacería se dañó y se quedó ciego. Se cayó del caballo y se quedó ciego. Entonces, cuando pidió auxilio, vio a una gran señora, un resplandor grandísimo, y entonces esa señora lo curó y le dijo que escarbara y buscara una imagen que debajo le señaló el lugar. Y debajo había una imagen de una virgen, escarbaron y lo encontraron. Entonces, a partir de ese momento, al levantar la imagen, empezó a brotar el agua. Y se formó una fuente que precisamente la tenemos debajo, en la parte trasera, a la espalda nuestra. Y ha sido siempre la que ha surtido de agua ahí a la hierra, al santuario. Pues muchísimas gracias, Diego. Nada, vosotros. Gracias. 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 Gracias.